La historia de Alison. Hace mucho tiempo había una niña que cuando se asustaba lloraba, pero no como la gente normal. Ella lloraba a salve y también le salía por la nariz, por la boca y por las orejas. Es decir, con la cara. Daba más miedo a ella que a lo que ella tenía. Eso le pasó desde que una vez en Halloween le metieron un susto que casi se muere. Lo que pasó fue así. Yo, Alison, tenía unos seis años y lo recuerdo perfectamente. Iba de camino al cole por la mañana. Había mucha niebla y no se miraba nada. Solo las luces de los coches que pasaban. Era un camino muy solitario. Daba miedo, estaba oscuro y pasaban cosas extrañas. Como tenían que ir al colegio y descazados, pues lo normal era que la gente también lo hiciera para llevar a sus hijos. Ella iba sola porque le quedaba cerca. Pero de camino recogía a una amiga. Justo ese día la amiga le había llamado y le dijo que no podía ir porque estaba enferma. Entonces, Alison ya no se paró por su casa. Ella tenía miedo que la asustaran y entonces no lo disfrutaba. Por el camino escuchaba algunos pasos, pero no sabía de dónde venían. Así que siguió adelante. Escuchaba algunos extraños y yo fui a instruir con una limpieza. Había árboles y no se miraba nada. El padre de la amiga sí que fue para avisar a la profe. Entonces, como escuchaba cosas raras, él también fue a echar un vistazo. Él no llevaba linterna y no se le miraba. Miró a alguien y no sabía quién era. Por eso decidió darle un susto. Se puso una careta que llevaba a él en la mano y dijo ¡Hola! Soy el monstruo del territorio. Alison no se dio cuenta que ponía zona prohibida no entrar. El padre tampoco. Él le da un susto por detrás y ella se asustó un poco y empezaron a gritar. ¡Aaah! Ella no lloró, pero cuando vio a un hombre con una tosierra en la mano y con peluca y careta que estaba por detrás del padre, sí que se asustó. Por eso, empezó a correr y veía al sangre. En realidad, al final, todos se dieron cuenta de que ese señor era el propietario de la finca y que llevaba la motosierra porque había venido de cortar leña y la careta era para protegerse los ojos. Pero nadie sabe para qué llevaba la peluca. Así que me olvidaba. Me olvidaba. El padre también se asustó. El padre también se asustó. Yo me di un susto de muerte y al final todos descubrieron lo de mi sangre y lo de toda mi cara. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!